Cómo expresar lo que sintió mi corazón cuando escuchó La melodiosa vibración del piano aquel que me invitó A recorrer el universo de sensaciones escondidas Y con las notas de un violín me hicieron disfrutar la vida En cambio el contrabajo a mí me hace saltar el corazón Me envuelve con su frenesí y me enloquece devoción Y la guitarra dulcemente con sus acordes va llenando La sensación es evidente por eso así quiero cantar Señora musical y usted hoy he venido a agradecer lo que me brinda Me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría Señora musical y usted hoy he venido a agradecer lo que me brinda Me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría Y ahora yo tendré el placer de ejecutarla para usted Ahora permiso que llegó la percusión ¿Quién se resiste de bailar? Ante ese ritmo del platillo y el tambor no hay nadie que pueda aguantar El saxo es el más sensual, quiere extender su invitación Para sumarte a disfrutar cuando cantemos su canción Señora musical y usted hoy he venido a agradecer lo que me brinda Me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría Señora musical y usted hoy he venido a agradecer lo que me brinda Me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría Y ahora yo tendré el placer de ejecutarla para usted Música Señora música, yo sé, hoy he venido a agradecer lo que me brinda, me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría. Señora música, yo sé, hoy he venido a agradecer lo que me brinda, me hace reír, me hace llorar, me hace sentir, me hace bailar con alegría. Do, re, mi, fa, sol, la, si, don. Señores y señores, el aplauso para nuestro ballet, el ballet de televisión nacional que dirige Hugo Urrutia.